Y bueno, bueno, aquí estamos ahorita con, ¿cómo se llama? Douglas Hernández Con Douglas Hernández, el sobador del Parque Libertad Ahorita le vamos a hacer al amigo un movimiento de cadera, columna y parque de las costillas ¿Qué es lo que siente él? ¿Qué dolor siente? Tiene un problema de lumbago, tiene un problema de movimiento de columna, una dislocación porque ha hecho fuerzas más extremas a un lado, al lado derecho, digamos, por ir algo y una parque de carga a la izquierda Por lo tanto, se le va a hacer movimientos de columna, de espalda y de cadera también para tratar de nivelar donde está el alcance posible, la área que está lastimada o despiada Vamos a ver ahí el procedimiento Aquí, este, mi amigo, es el sobador de acá del Parque Libertad y también Bailarín Ahí en algunos medios lo conocemos como Robocop, ¿verdad? Y en otros como, ¿cómo caliente también? Aún no me han puesto el discrespo y el otro sobador Ah, el discrespo también, el discrespo El sobador El sobador y Robocop ahí, pero bueno, ustedes ya lo han visto en muchos videos Así que aquí vamos a ver el procedimiento que él hace acá con el amigo Aquí es como se gana la vida de él acá en el Parque Libertad Ustedes pueden ver esta área y la tiene inflamada, está más alta que esta Ah, de verdad, así es cierto Por lo tanto, se le va a trabajar del área de la columna, en caso de las costillas Ajá Se va a hacer un movimiento y va a absorberlo, que es bastante respiratorio, pero puede ser una aplicación de movilidad hacia abajo Ajá Vamos a hacer un movimiento de hombros para trabajar lo que son los discos Aquí en esta área se encuentran cuatro discos, hay que nivelarlos Ahora se hace un movimiento para tratar de hacerlo llegar, ¿no? Entonces, como le vive la sobrecarga que hace muchas veces uno, hace que los discos se muevan Ajá Hacia el lado opuesto a la posición que le está haciendo el movimiento También se le va a hacer un movimiento del cuello Esto parece también un problema de lo que es de, digamos, de tortículos Ahora se le hace un movimiento aquí del cuello ¿De tortículos? Sí, se hace una presión aquí con la palma Y se hace un poquito de fuerza con la otra palma A base del cuello Y se gira nada más el otro Igualmente Esta área acá se trabajó ya, pero siempre le hace un masaje relajante para que Va quitando un poco lo que es el dolor De una forma circular para que los discos vayan buscando la posición Que tiene que estar ellos Al igual que la columna Se hace un movimiento de alineación de columna Para que él vaya sintiendo una mejora Y mientras está dando los bailes acá en el centro ¿Usted está trabajando en esta área? Sí, generalmente empiezo a trabajar de sobar de las dos en adelante hasta las cinco ¿De dos a cinco? Sí, porque el problema es que si no he trabajado lo tengo para sobrevivir diariamente Entonces, gracias a Dios, la gente me colabora Aquí le estoy haciendo un movimiento de tobillo Porque como hay una sobrecarga, hay un movimiento de rodillas Así que así trabajamos de dos a cinco en la tarde Y nos dedicamos a bailar para tratar de darle un momento a menos a todos ustedes que nos están viendo en este momento Y tratando de darles una motivación para que vean que la vida siempre sigue adelante Y a pesar de todos los compromisos son las complicaciones que nos da la vida Y aunque la gente falleque todo, pero nuestro corazón vive siempre en el acuerdo de las personas Y queremos también aportar un poco de paz interior para que la gente pueda sentirse bien A nivel de familia, de hermanos, de demanda internacional y mundial Porque nuestra misión es que la gente se divierta para que se sienta más Y ha volvido un poco las penas y los problemas En este momento estamos haciendo una alineación de cuchas de rodillas Entonces hacemos esta forma en cruz Para que la gente pueda tener movilidad más adecuada Ahorita en este momento vamos a levantar lo que es el área de las piernas Para trabajar con la cola y los hilos del río Y aquí vamos a levantar lo que es el área de las piernas Ahora vamos a trabajar con el área de la cuerna de la cuerna Ahora vamos a trabajar con el área de las piernas voy a ir hacia el otro lado vamos a hacer un movimiento con otra posición de columna, cadena y el sector para que él pueda corregir un poco el caballo la figura tiene para grabarle lo que le falta el área de la cadera, las piernas las rodillas, los tobillos y vamos con el área de la espalda siempre con la parte de los hombros como ellos están siempre están problemas porque como uno carga mucho la espalda y los hombros, el ejercicio de sobrepeso de la carga después de uno y como no carga parejo que vamos a nivel de clavícula si uno también se carga la espalda o un hombro entonces se desnivela lo que es el área de los hombros lo que es la clarita ahora hacemos también un movimiento del cuello para que la persona relaje evita un gerbano facial o un gerbano sereniano y les traga lo que es el nivel del cuello para que la persona tenga mayor elasticidad y mejor la articulación de la sangre para que la persona se haga lo mismo y ahí se hacen un movimiento como le vamos al final del otro para ponerle un poco a la coluna y después, se hacen otro movimiento a la persona para ponerle un puja en la parte del cuello para poder corregir un poco lo que es el área de la costilla, de los dobles vamos con la fuerza de los hombros y los huesos apoyándolos en la rodilla para que el pierde un poco la textilidad y mejore lo que es la fuerza de los hombros y los huesos esto ayuda para evitar un derrame espacial, hay un problema que es el cordón ciático de la misma vez no se parte de la clavícula, la columna, está corriendo esta área porque se está muy espantado, se atraviesa así con una forma arqueada hay problemas en el futuro para que la gente sea de una forma como Borohueva y ahora le vamos a trabajar lo que son los músculos esto es todo acadeciendo hacia arriba porque el tiene colocitas acá que son los gones de cuerpo y puede ver a que se noten las costillas celestes, ¿sabes? entonces aquí está trabajando, haciendo un marcha y relajante para que mejore la circulación y se hace un movimiento de fogo para que explique lo que es el hueso y mejore la fuerza de los hombros y de los huesos y esto hace un movimiento de dedos también para que el siente lo mejor a nivel de dedos y a la misma vez que tenga más fuerza y la velocidad en ellos muestra una terapia para que la sangre circule casi completamente y es cierto que este es un sistema de terapia quiropráctica o masaje relajante para que la persona tenga mayor movilidad y más hawks y desج como unaã perú La muñeca también. Para que tome más fuerza, al que a veces uno se abre las cuberturas de la muñeca. Entonces se pierde fuerza además de los dedos. De esa manera yo he visto que me he mostrado. ¿Ahí estuvo ya? Ya estamos, eso estuvo ahí. La persona ha ido masaje relajante para que mejore su circulación. Y que se sienta ya de una forma como más tonificado, más energizado. Porque al sobar una persona, transmite su energía positiva de una. Absorbe la energía negativa y los dolores de ellos. Entonces mejora la salud, su circulación y digamos su energía. ¿Y de qué hora a qué hora dice que está acá? Yo paso desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Todo el tiempo, todos los 10 del año. Si algún amigo ve este video y quiere venirse a sobar. ¿Algún número de teléfono que usted le pueda brindar? Si me gusta, se lo voy a editar. 61413285. Repítalo por favor. 61413285. Mi nombre es Douglas Hernández. Yo mantengo una bicicleta en el área de la primera isla. Le llaman aquí por el migrante. Que está entre la Dalia y el Cha Cha Cha. En esa área. Entonces aquí en el Parque Libertad nos mantenemos todo el año. Desde las 2 hasta las 10 de la noche. Para tratar de ayudar a las personas de corazón a corazón. Colaborando con un precio mínimo simbólico de 5 en adelante. Dependiendo el tipo de daño que usted trabaje. Tratando de ayudar. Y colaborando a nivel de santoreño. Y a todos los hermanos centroamericanos. Que tengan el deseo y la oportunidad de venirnos a conocer y estar acá. ¿Y de 5 en adelante la bailadita? Si, de las 5 en adelante hasta las 7 de la noche. Bailando y parando. Hasta el tiempo que sea necesario. Como yo viajo en bicicleta también. Viajo 5 kilómetros diarios de ahí. De 5 vueltas para mantener la forma y la energía permanente. ¿Verdad? Es que estamos de acuerdo. Estamos de corazón aquí. A sus órganes. De corazón a corazón. Y amigo a mí. ¿Verdad? Ok. Bendiciones ahí. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga a todos. Que los señores. Que estén serenos. En sus corazones. Que sigamos adelante. Luchando por la vida. Y nuestra familia. Gracias. Gracias. Gracias amigo.